Sí. Hola. Hola. Aquí tocando las canciones de Guillermo Arrayo. Atención, desde el más increíble, grandito, Guillermo Arrayo contra Alex Olovertín y Cazón Azul. Somos de Macien Z, tío. Hijo puta, quita, cabrón. De Heidi, yo era mucho de Pedro, tío, a mí me gustaba mucho la leche de las cabras. Bueno, en días generales, la prefería a este de la vaca, ¿sabes? Y a la del pastor. Me la he grabado mejor. Mucho mejor. Más o menos. Absurdo, televisor. Más o menos. Ahí el tío, ahí está el tío. Absurdo, absurdo. Televisor. Yes. En una peraraña, he perdido mi guante. Desde el bolsero. Desde el bolsero, menos mal, que tengo brazal. En el escaparate de la tienda, en la que nadie trae, pero todo el mundo me irá. En la pecera, siempre vaciando la cartera, escaleras de bolsillo. No, 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 no. En la calculadora, caracol, haciendo una carrera, un cañismo de pasillo. Mejor estar frente a los nervios Si un elegido en el cielo Tirando piedras a los lados Enfocando diversión En la vida de nosotros En una teraraña He perdido mi guante este boxeo Menos mal que tengo gafas Como un pájaro raro A la puerta de una cauda Si el llame abierta Porque nos andré volando Absurdo televisor Subergido en el sillón Tirando piedras a los lados Encontrando diversión En la vida de nosotros 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 En la vida de nosotros En la vida de nosotros Encontrando diversión En la vida de nosotros En la vida de nosotros La caqueta final ¡Gracias! 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 ¡Gracias!